Este video muestra una guía paso a paso de cómo aplicar un regresor lineal utilizando el método de la ecuación normal. Y después aplicaremos nuevamente el regresor lineal pero utilizando en esta ocasión el gradiente por descenso. Es importante mencionar en este punto que el gradiente por descenso puede ser utilizado con modelos lineales o no lineales pero primero lo vamos a aprender a usar con un modelo lineal para entender su funcionamiento básico. Recuerden que este video está hecho para los estudiantes del programa de inteligencia artificial y automatización que están tomando el curso. Esta es la sesión número 2 la aplicación de los regresores lineales con métodos directos y con métodos de optimización. El repositorio que está en el video contiene toda la información desarrollada en el video que puedes consultar en caso de que obtengas algún error al seguir el tutorial. No obstante, es ampliamente recomendado que sigas el video y que escribas tú mismo el código para que entiendas su funcionamiento. Los datos que vamos a utilizar para el desarrollo de los algoritmos y las pruebas durante esta sesión son obtenidos con la tarjeta TCLab que fue desarrollada anteriormente y probada en las sesiones de laboratorio. Por lo tanto, pues vamos a proceder a desarrollar un pequeño código para la obtención de los datos de temperatura para los regresores que desarrollaremos en esta sesión. Entonces, primero, recuerden, estamos utilizando Visual Studio Code y tenemos desarrollado o implementado nuestro entorno virtual. Recuerden que si el entorno virtual por alguna circunstancia no funciona correctamente o no detecta las librerías que han sido instaladas en este entorno, la recomendación es borrar el entorno desde, pueden hacerlo desde aquí o desde el explorador de archivos de su sistema operativo y volver a crear nuevamente este entorno e instalar las librerías que utilizaremos para el desarrollo de esta sesión. Estas librerías van a ser Matplotlib, Pandas, NumPy y TCLab. Entonces, lo que procederemos a hacer es crear una nueva carpeta. Esta carpeta la llamaremos dos normal y bgds batch gradient descent. Son los dos métodos que estaremos implementando aquí y dentro de la carpeta vamos a crear dos archivos. El main que es con el que trabajaremos todo nuestro desarrollo de los algoritmos. Python notebook y vamos a crear otro archivo que le llamaremos data gathering .ipython notebook Este segundo archivo lo utilizaremos para la recolección de los datos de la tarjeta del TCLab. Voy a mover tantito la cámara de vídeo para acá. Entonces, primero vamos a pasar a la recolección de los datos y vamos a escribir un pequeño código para recolectar los datos. Escribo el código y inmediatamente explico qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a importar la librería Time para poder hacer pequeñas pausas entre cada dato recolectado. NumPy para procesar y acceder a diferentes funciones que vamos a necesitar. Y TCLab para poder acceder a los parámetros de la tarjeta y las temperaturas de los transistores. Corremos este pequeño bloque para ver que no nos marque ningún error con las librerías. Si es así, recuerden que hay que activar o instalar las librerías que se requieren. Aquí me pregunta por el entorno virtual que voy a estar utilizando. No es este entorno. Tengo que seleccionar otro entorno. Mi entorno está... No lo reconoce. Entonces, voy a instalar el entorno. Voy a borrar como les estaba comentando la carpeta. Y voy a seleccionar el kernel. Seleccionar otro entorno. Entornos de Python. Crear un entorno de Python con virtual environment. Y... Ah. Pero tengo que estar en la carpeta. Ah, está bien. Estoy en la carpeta principal de Lab Sessions. Y aquí sí me quedo con el que me aparece como global, que es el intérprete global. Ya me está generando la carpeta. Aquí pueden ver ustedes que se está generando. y... Dice que el entorno ya fue seleccionado. Aquí ya me lo está marcando. Voy a correrlo. Me va a marcar error por las librerías. No está ninguna en las librerías. Recuerden que puedo proceder de dos formas para hacer la instalación. Pueden abrir la terminal y en la terminal aquí ya les aparece precisamente el entorno activado y ponemos pip install. Voy a instalar lumpy map plot clip y la tercera la voy a instalar de la otra forma que sería TCLab para que vean que también se puede hacer de la siguiente manera. Entonces aquí ya están los entornos instalados. Voy a cerrar este. Perdón, las librerías o módulos instalados. Voy a abrir una celda aquí abajo. Pongo el signo de admiración para que Python entienda que el siguiente comando es para la consola o para la terminal. y perdón, aquí es el story. Hace exactamente lo mismo que la que la que la terminal. Ya quedó instalado. Esto ya se puede borrar. Corremos este bloque y ya no nos debe de marcar ningún error. Entonces una vez que ya tenemos nuestras librerías importadas voy a escribir la siguiente sección de código para la generación de los datos e inmediatamente le explico. de los datos y se puede borrar. ¡Gracias! 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 Entonces, permítanme activar el número de línea de los bloques para explicarlo mejor. Y en la línea número 1, definimos n igual a 300. Es simplemente el número de datos que queremos recolectar. Y con esto creamos un vector t, o tiempo, con la función linear space, que inicie desde 0, llegue hasta 299, para que sean 300 datos. Y el arreglo se cree con 300 datos, o sea, va a ir desde 0 hasta 299. Y esta variable t1 se crea vacía con las mismas características. EmptyLike es una función que imita el tipo de arreglo y longitud del vector que le pongamos aquí. Entonces, crea un vector de 300 espacios lleno con vacío del mismo tipo de datos. Después, lo que hacemos es abrir la comunicación con el TSLAB, la comunicación serial, precisamente. Y ponemos el PWM del transistor número 1 en el 40%. Esto va a implicar que la temperatura del transistor va a ir subiendo. Y estaremos accediendo a la temperatura de este transistor y guardándola en el arreglo. La imprimiremos aquí para ir siguiendo su calentamiento correcto. Y esperaremos un segundo entre la próxima recolección de datos. Y esto se repetirá por 300 veces, que es el valor de n. Entonces, vamos a correr esta sección de código. Recuerden que para eso, su dispositivo ya tiene que estar conectado a la luz. Y la comunicación USB también tiene que estar conectada con el Arduino, para que se pueda acceder a los datos de la temperatura. Entonces, corremos esta sección de código y vamos a ver cómo el dispositivo empieza a indicar que se va a calentar. Ya prendió ahí el LED. Y tenemos la primera lectura de temperatura, una cada segundo. Esto se repetirá por 300 veces, que son alrededor de 5 minutos. Entonces, esperemos a ver cuál es la evolución de la temperatura. Debe de ir subiendo poco a poco. Y llegará un punto en el que el despliegue de los datos aquí en Visual Studio Code se va a truncar. Y nos va a mostrar precisamente los últimos valores aquí. Entonces, esperemos a que la recolección de datos termine. Una vez que el TCLab termine de obtener los datos, nos marcará como un último mensaje que la desconexión del dispositivo se ha realizado correctamente. Otro de los motivos por los cuales estamos agregando todas estas secciones de código en otro archivo es para evitar correr por accidente estas líneas de código y reemplazar nuestros archivos anteriores. De hecho, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente visualizarlos primero para ver que todo esté correcto. Y después de eso, guardarlos en un archivo CSV. Entonces, para esto, vamos a hacer el import matplotlib.pyplot. Y simplemente vamos a graficar nuestros datos. En este caso sería solamente T1. Podemos hacerlo contra cada valor de T, pero pues es un dato por segundo. Entonces, no hay tanto problema. Vamos a ponerlos como puntos rojos. Y creo que sería todo. Podemos ver precisamente ya la forma en la que va el calentamiento. El motivo por el cual lo dejamos calentar un poco más es porque normalmente este tipo de sistemas de calentamiento tienen una parte lineal, que es tal vez esta que vemos aquí al principio, pero después vamos teniendo una parte no lineal. Y es precisamente con estos datos con los que intentaremos hacer nuestras estimaciones. Por ahí hay algunos puntos anormales. Esto puede deberse a que el sensor no leyó correctamente. Algo que es muy importante tener en cuenta es no tocar el transistor durante la recolección de los datos para verificar que está calentándose. Porque le quitamos esa capacidad de conducción de calor. Y vamos a modificar el comportamiento natural del sistema. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, lo que sigue es crear otra celda. Y vamos a hacer uso de pandas para guardar el archivo, o más bien el arreglo T1 como un archivo C1. Y ya tenemos que como un archivo C1. Y aquí hay un archivo C1. Y aquí hay un archivo de c1. Y aquí hay un archivo. Y aquí hay un archivo. Vamos a poner esto. y entonces esta sección de código lo que hace es precisamente importar pandas para como pd y con esto lo que hacemos es crear un data frame del vector que tenemos en este caso que es t1 más adelante crearemos vectores más completos con temperaturas, etiquetas, etc. pero por el momento esto es suficiente y lo que hacemos es acceder a la función tu CSV que lo que hace es guardar o convertir el data frame en un archivo CSV donde le estamos indicando que no agregue una columna extra con el número de índice de los valores entonces aquí al correr esta sección de código lo que haremos es tener aquí un nuevo archivo que se llame data.csv y ese archivo pues tendrá precisamente el contenido de los datos me está marcando que pandas no existe el módulo pandas no existe entonces me faltó instalarlo lo podemos instalar aquí abajo recuerden que podemos indicarle que este es un comando para la terminal y install pandas lo corremos lo corremos ya está recolectándolo instalándolo podemos ya borrar esta línea y volver a correr este entonces aquí está ya el archivo con las temperaturas que vamos a poder acceder en nuestras secciones de código para implementar la ecuación normal y el gradiente por defecto entonces para continuar con el procesamiento de los datos que recién capturamos vamos a abrir nuestro archivo main de ipython notebook y bueno primero voy a empezar a agregar celdas tipo markdown para meter o agregar teoría básica de lo que es la regresión lineal y bueno yo aquí voy a agregar algo de texto que tengo ya previamente preparado y lo voy recuerden que este esto este código está disponible en el repositorio y que la intención es poder tener la información clara al momento de que estamos aplicando estos métodos entonces el regreso lineal recuerden que es un procedimiento de optimización o determinación de parámetros que se basan en modelos lineales los modelos que obtenemos nos permiten hacer predicciones por el cálculo o la determinación de la suma pesada o a través del cómputo de la suma pesada o los parámetros que aparecen en el modelo esto es a lo que nos referimos con la suma pesada cada parámetro cada característica de entrada x0 x1 x2 hasta xn tiene un peso que está determinado por los diferentes tetas que lo acompañan y al final el resultado es la suma de cada uno de estos parámetros afectados por los coeficientes teta normalmente siempre debe de haber un término constante que es el que se denomina bias o vías o la ordenada al origen como en el caso de un modelo lineal de dos parámetros y normalmente ese parámetro es teta cero y x0 es un término unitario para no afectar el coeficiente que está con el con el bias hay que considerar entonces que cada uno de estas cada una de las instancias que vamos a utilizar para el entrenamiento del modelo va a ir va a incluir toda esta ecuación es decir la instancia número cero de y va a tener todos sus parámetros de entrada y sus coeficientes déjenme escribirlo aquí lo despliego es decir la intención de de este regreso lineal es ya en lugar de escribir cada una de estas instancias por separado y luego irlas alineando como para su determinación individual es concatenarlas todas en una en una matriz y precisamente esta matriz o estos vectores van a poder ser escritos de esta manera considerando que vamos a tener en esta notación hasta m elementos vamos a ampliar esta ecuación vamos a describirla hasta ym y aquí sería un persona bajo uno y cero bajo uno así hasta xn xn exactamente lo mismo sí Y ya está. Y ya está. Ok, ahora sí ya está escrita adecuadamente. Recuerden que el superíndice es para indicar el número de instancia que estamos probando, por ejemplo, o que estamos escribiendo. En este caso, por ejemplo, la ecuación que representa a la instancia cero, y sería igual a 1 por teta cero. La instancia cero de x cero por x uno. La instancia cero de x uno por teta, me falta aquí teta dos. Ahorita la agregamos. Una vez la agrego. Teta cero. Este sería 1 por teta cero, instancia cero por teta uno, instancia cero de x uno por teta dos, y así sucesivamente hasta multiplicar el parámetro n de la instancia cero por teta n. Y esto se va a repetir hasta la emésima instancia. Por eso ahora todas estas x tienen la m, y se multiplican por sus parámetros teta cero, teta uno, etcétera, hasta teta n. Y la forma en la que escribimos nuestra instancia podría quedar de forma vectorial, como una función h que depende de teta, y que está en función de los parámetros, que contiene teta y que está en función de los parámetros x. Como lo tenemos escrito aquí en nuestra ecuación, es que definimos primero la matriz x, y luego escribimos un vector columna para teta. Entonces recuerden que precisamente, una vez que tenemos nuestro modelo definido y nuestras instancias, cómo es que podemos lograr obtener los parámetros de teta, o en términos de Machine Learning, cómo entrenamos a nuestro modelo. Y recordemos que en sesiones de teoría, vimos precisamente que el entrenamiento se hace a través del ajuste de los parámetros para reducir el error o minimizar la función costo. En este caso, la función costo que estamos utilizando es el error cuadrático medio, el MSE, y es precisamente esta ecuación que tenemos aquí. Solo que aquí está definido, para las instancias individuales, su resta, elevar al cuadrado, y dividir entre el número de elementos. Entonces, la escritura de esta ecuación en términos del modelo sería sustituir Y gorro o Y modelo por sus parámetros, por sus instancias, y eso lo podemos reescribir también de una forma más sencilla, como en forma matricial. Sustituir este cuadrático y sus instancias por las ecuaciones que tenemos precisamente arriba, de X por Teta, menos Y, transpuesta por X Teta menos Y. Y eso dividido sobre M, que sería, nos daría precisamente la misma ecuación original que tenemos acá, pero escrita con matrices y con vectores. Entonces, parte de su trabajo como para el desarrollo de su reporte es cómo obtener la ecuación normal, procedimiento que realizamos en las sesiones teóricas de clase, pero tienen que incluirlo en su desarrollo del reporte técnico. Entonces, la ecuación normal hay que recordar que es precisamente cuando despejamos ya Teta de estas ecuaciones, aplicando la derivada de la función costo en términos de Teta, y después de despejarla tenemos precisamente lo que se denomina la ecuación normal, que nos permite determinar el mínimo del error cuadrático medio a través del cómputo de estas operaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar la ecuación normal para determinar los parámetros de Teta para los datos que determinamos, que recolectamos con nuestra tarjeta del TCLAM. Para esto, prácticamente, lo que vamos a tratar de hacer es crear un pequeño modelo que me lo tengo aquí. Nuestro modelo va a ser la temperatura igual a Teta Teta cero más Teta uno que va a estar multiplicando al vector tiempo. Recuerden que nosotros generamos la temperatura a partir de un vector de tiempo. En este punto no estamos desarrollando modelos para el sistema en función de la energía que entra o de las características físicas y sus propiedades eléctricas o térmicas para desarrollar un modelo más exacto. Simplemente, lo que queremos es desarrollar un modelo lineal y esta es una forma sencilla de representar la temperatura en función del tiempo y queremos tratar de ajustarlo. Lo que nos interesa en este punto es entender más los métodos de optimización y esta otra parte que estamos comentando de los modelos representativos de los sistemas lineales tiene que ver más con la parte de dinámica de sistemas, control y por supuesto la modelación. La ecuación que estamos tratando de representar nuestro modelo más o menos sería este. Y pues para esto vamos a necesitar primero leer nuestros valores de temperatura entonces escribo el código y ahorita lo explico estamos cargando pandas y con pandas accedemos a la función read csv y lo que nos está mostrando aquí precisamente es los valores de temperatura del csv que están en la columna cero. Entonces ahora lo que tenemos en esta en este data frame vamos a pasarlo a un arreglo en un pie en un pie bueno y aquí lo que estamos haciendo es sacar la columna cero y ponerla en y que serían nuestros resultados de las instancias las temperaturas y estamos creando de nuevo el vector de tiempo que lo habíamos desarrollado con 300 puntos en linear space para tener desde cero hasta 299 y estamos precisamente concatenando en la matriz x una columna de unos con la longitud de t de 300 y los valores del tiempo si esto nosotros lo lo vemos aquí podemos ver la columna de unos y el tiempo como incrementa hasta los 299 con esto nuestro siguiente punto sería calcular teta teta o el cálculo de teta pues no es más que la implementación de esta ecuación la la inversa de x transpuesta por x y luego sacar la inversa precisamente multiplicar x transpuesta y entonces sería x punto transpuesta esto multiplicado por x y a esto le vamos a sacar la inversa entonces numpy punto creo que es lineal algebra punto inversa entonces es la inversa de esto y el resultado de esto lo multiplicaríamos por x transpuesta y eso multiplicado por y recuerden recuerden que en python hay muchas formas de escribir estas ecuaciones esta es solamente una forma si ustedes la quieren implementar de alguna otra manera que se les haga más legible adelante y aquí y aquí nos da y aquí nos da precisamente ya la pendiente aproximada esto esto nos permite tener más o menos un estimado de que tuvimos un calentamiento de 25 grados por no no perdón esta es la ordenada al origen estaba pensando que iba a ser 25 grados por segundo pero no esta es la ordenada al origen donde cruza en x0 y más bien este es el correcto tendríamos punto 07 grados centígrados por segundo de acuerdo ahora con estos valores vamos a sacar nuestras estimaciones nuestra la predicción en y entonces abrimos una nueva celda vamos a necesitar matplotlib y graficamos los dos datos de nuevo escribo el código y ahorita lo explico entonces aquí nada más verifico estoy creando un vector de 0 a 300 este x nu 0 es la el parámetro bueno lo correcto sería teta perdón x1 porque si no este sería x1 ya que esta columna la de los unos es la que le corresponde a la característica 0 entonces este es x0 la característica 1 la de la ordenada al origen y este es el valor del tiempo solo estoy creando 30 puntos si ustedes quieren crear más puntos se le puede indicar aquí pero con de hecho un modelo lineal con dos puntos es suficiente no necesita más parámetros de hecho si quieren lo podemos hacer así con dos puntos me marca oh de acuerdo sí aquí está bueno dos puntos es suficiente para crear un modelo y lo que vamos a hacer ahora es crear aquí abajo las predicciones de y sería multiplicar el x new por teta prácticamente vamos a graficar los valores del tiempo que sería x new 1 contra los valores de la predicción eso lo vamos a poner con una línea roja vamos a marcar con un asterisco los puntos que estemos utilizando y podemos poner una etiqueta y plt.plot aquí vamos a graficar nuestros datos reales que son t y que son los valores con los que se calculó el modelo y vamos a poner todas las las instancias que utilizamos como puntos negros entonces aquí están los dos puntos con los que se está creando el modelo como les comentaba estas son los datos reales lógicamente no se no va siguiendo al modelo perdón a los datos reales a las instancias porque es simplemente un modelo lineal tendríamos tendremos que aumentar el grado de este modelo para que siguiera de una mejor manera bueno lo que les comentaba el modelo puede utilizar tantos puntos como ustedes quieran pero dos datos son suficientes vamos a correr nuevamente esto le moví solamente agregue que en lugar de tener dos puntos generara 20 y pues el modelo va a tener aquí solamente más detalles pero recuerden que pues los dos puntos inicial y final son suficientes para un modelo en el caso de que tuviéramos un modelo de mayor grado pues entre más datos le demos al modelo mejor podemos ir siguiendo este comportamiento vamos a intentar con esta misma estructura del modelo desarrollar un modelo polinomial me refiero a la misma estructura de los datos déjenme buscar la ecuación de nuestro modelo que estamos implementando es esta y vamos ponerla aquí vamos a tratar de desarrollar un modelo polinomial lo único que vamos a hacer es agregar un parámetro más en este caso sería nuestro theta 2 y lo que vamos a hacer es poner el valor de t al cuadrado es decir seguimos esta estructura theta 0 theta 1 por t y theta 2 lo vamos a multiplicar por el mismo parámetro del tiempo pero ahora al cuadrado entonces en código vamos a crear nuestros vectores x ahora con el que vamos a calcular los parámetros theta vamos a de nuevo a concatenar entonces aquí estamos creando la matriz de unos con la longitud de t el vector de o la característica x1 que sería t la característica x2 que sería t al cuadrado y theta se va a calcular pues igual la ecuación no se modifique nada esta ecuación que utilizamos acá la que nos serviría para determinar nuestro valor de theta la ecuación normal y una vez que tenemos theta perdón una vez que tenemos theta calculado vamos a graficar nuestros datos crear nuestro xnew 1 que sería numpy punto a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 esto ya, si nos marca aquí ningún error al correrlo quiere decir que ya las dimensiones coinciden y nos podemos traer precisamente esta parte del modelo pegarla aquí esto es para graficar los datos, la predicción con el modelo y nuestros datos reales, la leyenda y el show lo podemos correr y nos marca un error las dimensiones ok, déjenme ver theta x1, 1, 1, len de xmu solo permítanme verificar, aquí debemos de tener tres parámetros, sí 10 y 20 o sea la predicción no coincide con esta x iu1 Ok, ya, perdón, aquí hay un error, aquí es spread, ok, aquí tenía un error en lugar de YPredicción, YPRE, le puse YPRED y acá como copié el código de arriba y lo pegué, no coincidían las variables, ya yo puedo modificar, ya me lo grafica correctamente, yo puedo poner aquí cinco puntos para ver precisamente el detalle del modelo polinomial y las predicciones me las va mostrando aquí abajo, entonces con cinco puntos ustedes pueden ver cómo no va siguiendo tan a detalle la línea roja, déjenme poner este en lugar de rojo, lo voy a poner el verde para que podamos ver un poquito mejor, vemos aquí la línea roja cómo va siguiendo, si agregamos más puntos al polinomial, pues podemos ver precisamente cómo el detalle de la polinomial puede ir siguiendo. Y podemos comparar, o pueden comparar ustedes, los modelos polinomiales con el modelo lineal. Bien, lo interesante aquí en este tipo de modelo es cómo utilizamos nuestro propio modelo lineal para desarrollar un polinomial, siguiendo la misma estructura, debido a que lo que estamos haciendo aquí, en lugar de meter el valor de la característica 0, 1, perdón, que en este caso era t, la elevamos al cuadrado, y ese dato por sí mismo genera una instancia nueva, y es lo interesante de esta parte del modelo. Para nuestra segunda parte de la implementación de los métodos de optimización, tenemos que recordar un poco el método del gradiente por descenso. Recuerden que esta información está disponible para ustedes en la página de su servidor, que está en la descripción del video, y apunta directamente a esta presentación. Recuerden que nuestro objetivo en este caso ahora es ir tratando de ajustar los parámetros de una forma iterativa, con la intención de minimizar la función costo. Particularmente para este caso, que va a ser el batch gradient descent, hay que considerar que vamos a iniciar de un valor inicial aleatorio, vamos a definir un, una, un learning rate, o un learning step, que va a ser fijo. Y de forma iterativa, vamos a tratar de ajustar los parámetros para minimizar la función costo. Lo importante de nuestro método, es determinar primero, el gradiente, que son las derivadas de la función respecto a cada parámetro, que en este caso serían los theta0, theta1 y el número de elementos que se tengan. Cosa que nos va a llevar precisamente a que dependiendo del tamaño de nuestro learning step, o el hiperparámetro eta, nuestros pasos pueden ser, pueden hacer muy lento el aprendizaje, o pueden hacerlo muy rápido, pero en algunos casos nos puede llevar a converger o diverger, como podemos ver aquí en la figura. La convergencia o la divergencia, va a depender mucho de la dificultad de la función costo. No todas las funciones costo son una parábola simple, dependiendo del, del modelo que se esté desarrollando, vamos a poder encontrar mínimos locales y mínimos globales. Recuerden que todo esto lo desarrollamos en nuestros, nuestras clases teóricas, y llegamos a que la derivada de uno de los parámetros, en este caso, en este caso el, y que en este caso la jotésima elemento para theta, la derivada, nos quedó de esta manera. Desarrollamos, algunos de sus compañeros nos ayudaron a desarrollar esta ecuación en el pizarrón, y llegamos a que el gradiente de todos los elementos, es decir, de forma matricial, lo podemos calcular con esta ecuación, la número 3, y podemos sustituir entonces directamente a nuestra ecuación del nuevo valor de theta, que es, el nuevo theta es igual al theta anterior, menos eta por el gradiente, y eso nos va a llevar precisamente a calcular el nuevo paso para theta. Y claro, la forma en la que se va a mover la optimización para llegar a los valores que minimicen la función costo, va a depender del método. Recuerden que existen diversos métodos del gradiente por descenso. el estocástico, que es el que estamos viendo en esta figura, y el batch, que es esta línea azul que estamos viendo, es una, tiene una convergencia mucho más suave en el caso de este método, solo que, pues como utiliza todo el conjunto de datos, lo vuelve más lento. y tenemos dos variantes, la mini-batch y la estocástica. En el video vamos a implementar el batch, y ustedes para su reporte van a implementar el mini-batch y el estocástico. y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a desarrollar entonces la parte del gradiente por descenso tipo Batch. Y como comentábamos, lo que vamos a necesitar es calcular la nueva teta. Déjenme renderizar esto. La nueva teta se calcula, o el nuevo valor, el próximo valor de teta se calcula considerando la teta anterior, menos eta por el gradiente de teta. Y ese gradiente de teta, pues es el cálculo que determinamos en las sesiones teóricas. 2 sobre m por x transpuesta por x por teta menos y. Entonces, considerando todos estos puntos, recordemos que es necesario implementar estos puntos a partir de los parámetros aleatorios que nosotros definamos. Entonces vamos a escribir aquí el código para la implementación del gradiente por descenso tipo Batch. Vamos a empezar con el vector y. Este vector y lo estuvimos agarrando de df, del data frame, y específicamente era la columna 0. Aquí podemos imprimir el vector. Es muy importante definir correctamente aquí la estructura y las dimensiones de este valor y, ya que el próximo vector que vamos a crear, el vector x, la matriz x, recuerden que esta la creamos con 300 puntos, y t se definió a partir de este, que era nupi link space con 0 hasta n-1 con n. Y después aquí creamos la matriz x, que era la concatenación del once, que era la concatenación de una matriz de unos, con una longitud, que está definido por la longitud de t, y el vector t. Entonces, aquí hay que considerar lo siguiente, es que x, por ejemplo, es un shape, es precisamente de 300 por 2, o sea, 300 filas por 2 columnas, y recuerden que, por ejemplo, cuando se multiplica x por teta, el resultado de esto es 300 por 1. Y, según nuestra ecuación del NABLA, vamos a necesitar precisamente multiplicar, o más bien restar los valores reales, menos los valores estimados de y, o la y predecida, y aquí tenemos un pequeño detalle, y, al momento de llamarlo solamente así, tiene una estructura de una lista, solo tiene 300 filas, pero no tiene columnas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es un reshape, de esta, bueno, primero convertirlo a un array, y después de eso, hacerle un reshape, a 300 filas, pero una columna, para que de esta manera, podamos, operar estas dos en el NABLA, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos x, y ya tenemos y, creadas de manera adecuada, vamos a borrarla, la barra. Entonces, primero vamos a, definir nuestros hiperparámetros, y, vamos también a definir, una semilla, para el generador, de valores aleatorios, recuerden que este procedimiento, parte de que los valores, iniciales de teta, son aleatorios, y, por ende, vamos a, definir una semilla, para que todos tengamos, los mismos valores iniciales, ojo, estos valores iniciales, pueden cambiar, si la versión, que estamos utilizando, de Python, es diferente, estoy utilizando, la 3.12, .2, y si utilizan ustedes, otra versión, entonces sus semillas, van a diferir un poco, pero, bueno, la intención también, es la reproducibilidad, cada vez que corramos, este, estas iteraciones, que nos den los mismos valores, sino cada vez, que, corramos este algoritmo, el valor inicial de teta, y su convergencia, o divergencia, va a estar alternando, en función de esos valores iniciales, entonces, escribo el código, y explicamos, más adelante, lo que estamos haciendo, para esta sección, de código, definimos la semilla, 42, 52, 72, lo que ustedes quieran, definimos, el learning rate, de punto 1, no sabemos, si es el mejor, esto lo tenemos, que probar, definimos, bajo iterations, como una nueva variable, debido a que, acá tenemos, otra n, que va, en función del vector, que creamos, para los datos, del tiempo, podríamos, llamarlos, de otra manera, pero bueno, vamos a, por el momento, dejarlos así, obtenemos, el número de instancias, por lo tanto, de la longitud de y, y, creamos los valores iniciales, antes de que corra, el vector, antes de que corra, perdón, el optimizador, entonces, todo eso ya está, aquí definido, incluso podemos, imprimir aquí, los valores de teta, que son estos, los iniciales, y empezar, a determinar, el gradiente, que, habíamos dicho, que es 2 sobre, m, por, x, transpuesta, que multiplica, a, x, por, teta, menos, y, este es el cálculo, del gradiente, y, el valor de teta, va a ser actualizado, considerando el teta anterior, menos, eta, por, el gradiente, o nabla, como lo, como quieran definir, esta, esta variable, una vez que se calcula teta, aquí podemos, ver cuáles son los nuevos valores de teta, ustedes pueden ver aquí, que ya, cambiaron, de estos valores, a estos, y cada vez que calculemos, el gradiente, y el valor de teta, estos van a ir, pues actualizándose, modificándose, modificándose, y, después de un cierto número de iteraciones, lo que esperaríamos, es que estos valores, tiendan, a los valores, que sean muy parecidos, a los, a los que obtuvimos, en, nuestro, optimizador lineal, que, eh, fueron estos, ¿no? 25, y 0.78, 0.78, lógicamente, en lugar de estar corriendo esto, una y otra vez, lo ideal es, definir aquí, un for, un foro, 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 vamos a definir un learning rate más pequeño volvemos a correr nuestros iteraciones vamos a poner otro más pequeño esto que nos está resultando aquí en los últimos valores ya de teta estos nan quiere decir que como estuvimos corriendo previamente paso a paso y viendo que pasa que como afectaba los valores de teta ustedes pudieron notar que iban aumentando los exponentes a valores positivos y grandes eso quiere decir que estamos divergiendo entonces lo mejor es ir ajustando nuestro learning rate incluso modificar los posibles valores del número de iteraciones para ver si con el número de iteraciones logramos algo ustedes aquí pueden ver nuevamente que si están dando dos valores de teta pero nos está dando valores muy muy grandes positivos ok después de mover un poco ya los parámetros los hiperparámetros específicamente estoy llegando al punto donde el learning rate fue necesario definirlo en punto cero 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 uno y se requirieron un millón de iteraciones corro esto estos son los valores iniciales de de teta hace rato habíamos trabajado con la semilla cuarenta y dos vamos a volver a correr esa semilla cuarenta y dos y corremos las iteraciones aquí son un millón de iteraciones y ustedes pueden ver que ya los parámetros que nos está dando teta cero es de veinticinco punto cincuenta y tres y teta uno de cero punto cero setenta y nueve los valores que estábamos obteniendo con nuestro modelo lineal era veinticinco punto setenta y punto cero setenta y ocho ahí me lo voy a llevar donde quedaron aquí abajo 25 setenta y punto cero setenta y ocho ustedes pueden notar pues son valores muy cercanos el tipo de trabajo que se tiene que hacer con cada método es muy notable ya que en el caso del modelo lineal la solución se encontró muy fácil con al momento de implementar directamente la ecuación normal no obstante sus limitaciones son que los modelos lineales o polinomiales como los que los que estuvimos implementando en esta sesión son el único tipo de modelos que se pueden desarrollar en el caso de el método del gradiente por descenso tiene la posibilidad de que se pueden utilizar modelos todavía más complejos vamos a ver más adelante que este método lo podemos utilizar en el caso de las métodos parecidos o variantes de este método las podemos utilizar en las redes neuronales precisamente y como habíamos comentado también en las sesiones de teoría los hiperparámetros no están definidos para ningún modelo hay que estar moviendo cada uno de estos parámetros en función de los resultados que vamos obteniendo en cada uno de los entrenamientos o de las optimizaciones para verificar que nuestros resultados son correctos sin tener estos resultados del otro modelo es mover la semilla dejar los hiperparámetros iguales bueno mover la semilla dejar los hiperparámetros como están ahí vemos los nuevos valores de teta en los cuales estamos iniciando y volvemos a correr este algoritmo de optimización para ver si llegamos a resultados similares 25.53 y .079 debía haber guardado los otros déjenme regreso aquí corro este corro este estos son los resultados a los que llegué hace rato creo que ya no son los mismos ¿no? voy a poner aquí una nota de que este es con la semilla del 42 la voy a cambiar a 82 corremos esta corremos este y llegamos a 25.53 y .079 están muy muy similares el error no es tan significativo lo interesante es que aquí si podemos ver que pues el modelo está tendiendo a valores similares con semillas diferentes y algo que se puede estar probando también pues es el valor del número de iteraciones los valores iniciales ¿por qué le cuesta tanto trabajo? bueno en este particular caso los dos parámetros difieren mucho en cuanto a sus cantidades y si ustedes ven los valores iniciales aquí con los que estamos partiendo nuestra optimización pues están muy cercanos a cero hay métodos que utilizan otro tipo de métodos para esto para estas optimizaciones las multiplican por 10 para tener valores más grandes llegamos a un resultado similar pero tal vez esto de multiplicar por 10 estos valores nos permita que se requieran menos menos iteraciones si ven con menos iteraciones ya estamos en valores muy buenos y ya la velocidad de optimización es mejor puedo subir el número de iteraciones o puedo bajar puedo subir el learning rate y aquí otra vez se salió no tengo que regresar ese valor del learning rate subir subir más iteraciones estoy llegando un poquito más rápido al valor menos tiempo de consumo alrededor de un segundo cuando hace rato ustedes pudieron ver que tal vez eran alrededor de cuatro segundos lo que estaba tardando el método en optimizar y bueno ya nos estamos acercando mucho a los valores pero nuevamente esto requiere de un continuo desarrollo de habilidades de observar el comportamiento de este tipo de optimizadores aquí aquí estamos jugando un poco al tanteo lo ideal es siempre tener alguna medición que nos permita saber cuál es el comportamiento de nuestro modelo en función de los parámetros theta y eso es algo que también ustedes van a tener que desarrollar para esta sesión lo que vamos a sugerir es que se desarrolle dentro de nuestro modelo un optimizador perdón una función que determine precisamente el error cuadrático medio el MSE y que cada iteración que esté pasando tengamos un valor y ese valor lo grafiquemos para saber la evolución del error en función de nuestros hiperparámetros de esta manera podemos ir determinando cuál de todas las posibilidades de nuestros hiperparámetros nos está llevando a un error más pequeño al final nosotros los programadores definiremos qué hiperparámetros son con los que nos quedamos en función de si queremos velocidad o queremos exactitud o solo queremos darnos una idea de hacia dónde van nuestros parámetros para tener mejores resultados bueno esa parte como les comento la tienen que desarrollar ustedes vamos a hacer una última implementación aquí que va a consistir en ver cómo va evolucionando nuestro modelo nuestros valores de teta 0 y teta 1 en cada una de las iteraciones o de cada cierto número de iteraciones y ir graficando aquí encima de nuestros datos cómo va evolucionando nuestro modelo entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio entonces vamos a continuar con la visualización del gradiente por descenso el tipo batch y en esta ocasión lo que queremos es mostrar un posible método para observar la evolución o el cambio de los valores de teta en el modelo lineal para saber qué efectos están teniendo los cambios en los hiperparámetros es decir si estamos teniendo una aproximación a los valores teóricos que queremos modelar y si está existiendo algún cambio significativo como les comentaba podemos tratar de hacer alguna visualización de cómo es modificado el error o los valores de teta para saber si tienden hacia los mismos valores finales cada vez que corremos el método de optimización entonces vamos a correr vamos a hacer una pequeña función y esta función la vamos a llamar la graficación del gradiente por descenso voy a hacer que esta función dependa de dos parámetros los valores de teta que le vamos a pasar iniciales y el valor de eta bueno vamos a eliminar el valor de teta ya que dentro de la función siempre vamos a inicializar con la misma semilla para que el método inicie la búsqueda de los parámetros desde cada vez que se llama y solamente le vamos a pasar el valor de eta que es el learning rate entonces escribo la función y ahorita explicamos a detalle las diferentes líneas de código de d 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De Y, perdón, en función de los parámetros actuales de teta. Y se va a definir el estilo. Si la iteración es mayor que cero, se va a dejar una línea roja. Si es igual a cero, se va a poner una línea punteada roja para saber cuál es la inicial y cuáles son los avances en cuanto a las 50 iteraciones del algoritmo. Esta gráfica entonces va a mostrar los modelos de predicción, las líneas de los modelos de predicción en función del estilo que se calcule aquí. Se actualizan los gradientes, se actualiza el valor de teta y se repite esto. Aquí esto va fuera del ciclo for, ya no forma parte del ciclo. Esto es parte del if, esto es parte del ciclo for y esto ya queda fuera del ciclo for para que se definan el eje x y el título de la figura. Entonces corremos la función para que esté disponible, ponemos una nueva celda, aquí podemos definir la semilla numpyrandom.sit 112 y podemos llamar a la gráfica del gradiente, plot gradient descent. Le pasamos los parámetros que en este caso es el valor de eta, se puede poner solamente el valor o poner eta es igual a 0.0000001, si no mal recuerdo fue el que nos funcionó. Corremos la gráfica, corremos la función y esto nos debería de mostrar la gráfica de la evolución. Ustedes pueden ver aquí como se están mostrando los diferentes pasos de las primeras 50 iteraciones. Hay que recordar que precisamente la forma o el punto de partida depende de esta semilla. Si nosotros modificamos esta semilla, voy a agarrar esta gráfica y la vamos a poner aquí abajo. Y vamos a agarrar otra semilla, la 42 que ya hemos estado corriendo muchas veces. Y podemos ver precisamente también la evolución del modelo. Aquí como ustedes pueden ver aún la pendiente va hacia los valores, pero aún no termina de llegar al valor final. Bueno, aquí tenemos unos errores en el despliegue de las gráficas. Déjenme que los corrijo. El primero tiene que ver con la definición de x1. Aquí, cerrar el paréntesis. Y en este caso el de eta también sería este. Esta parte no se las comenté. Aquí solamente estoy etiquetando x1 con la ecuación con formateo en latex. Y aquí esta R es para indicar que este es un formato crudo o row, se le conoce. Y aquí lo que estamos indicando es que ponga que eta, el símbolo formateado en latex, sea igual y deje el espacio para el valor de eta que va a estar precisamente extraído de la variable de Python. Y se definen en ambos casos los tamaños de la letra. Voy a volver a correr la función para que se corrija ese parámetro. Vuelvo a correr la gráfica anterior. Y no estoy viendo el reformateo de cuando es igual a cero. Permítanme ver cuál es el error. Aquí hay un error en la variable. Le puse iterations en lugar de iterations. Iterations. Aquí es iterations. Iterations, Iterations, Iterations. Ok. Lo cambié de color e imprimí el valor para ver por qué no me estaba generando. Aquí lo que hice fue imprimir el valor de iteración para saber si sí estaba entrando a la parte de las iteraciones. Y además cambié la primera impresión por un color verde para ver si se estaba generando adecuadamente. Aquí ya puedo ver la impresión de las iteraciones de cero a cincuenta. Y aquí me muestra ahora sí la primera iteración con una línea punteada verde. Y luego la evolución de los valores de teta. Puedo ponerle que me imprima los primeros 200 iteraciones. Voy a quitar que me quite la impresión. Y voy a agregar que la gráfica solo me muestre los valores de temperatura o en los rangos donde están las temperaturas. Si no mal recuerdo, tenemos que definir aquí un rango en los ejes. En X va a ir desde cero hasta 300 y en Y de 25, si no mal recuerdo la temperatura, hasta no más de 70. Vamos a ver si logra visualizar mejor así el gradiente de teta. Acá está, perdón. 25 a unos 50. Aquí un 50. Voy a ponerle unos 15. Vuelvemos a correr este, este. Esperamos a que vuelva a generarlo. Ya no se alcanza a ver la semilla, donde inició la semilla, porque se quedó en la parte muy abajo, como lo pudimos ver, por este reformateo de los ejes. Pero puedo modificar aquí que me imprima más iteraciones o incluso puedo agregar un módulo. Por ejemplo, que iteraciones, módulo, múltiplo, cada dos, tres, cuatro, cinco, cada mil. Y que me esté mostrando pasos más grandes de las iteraciones del comportamiento del optimizador. Y de esta manera puedo observar un poco cuál es el comportamiento general del optimizador, para saber si las modificaciones que yo haga en los hiperparámetros, es decir, el número de iteraciones, los valores iniciales de teta y el valor del eta o el learning rate, están teniendo algún efecto significativo en la evolución correcta del modelo. Este es un método de visualizar el modelo cada cierto tiempo. Otro método, como les comentaba, y son los que ustedes tienen que implementar, sería observar la evolución del error cuadrático medio. Y otro método podría ser una graficación en dos dimensiones, donde x sea el valor de teta 0 y y sea el valor de teta 1, para saber por puntos coordenados de teta 0 y teta 1, hacia dónde está evolucionando, hacia dónde está convergiendo el modelo, o si está divergiendo en el comportamiento de cada uno de estos métodos. Voy a darle unos segundos más al cálculo del modelo, de la gráfica, si no voy a observar si tengo algún error en esta modificación que hice del módulo, o si ya, ya vi el error, aquí, vamos a interrumpirlo, aquí me faltó indicar que si el módulo de, el valor de la iteración es múltiplo de 1000, es decir, si esto es igual a 0, entonces haga la gráfica. Como siempre se cumple, pues está entrando a todos los puntos de la gráfica. Entonces, voy a reiniciar el kernel, corro todo el notebook, porque recuerden que si no corro todo el notebook, no cargo los datos que ya tengo guardado en el archivo, no genero los módulos que también anteriormente tuve, y por ende no puedo ver las demás evoluciones. Aquí ya está el resultado, estos son los últimos modelos en la evolución. No sé, estos son con los otros valores iniciales, lo que no sé es si aquí ya los valores de teta son los correctos o los finales. Ah, volví a correr todo el graficador. Sí, ya es 25 y 0.79. Solo que aquí, recuerden, me está graficando solo cada ciertos modelos. Y hay que jugar un poco con estas posibles interpretaciones de cada cuánto me va a estar haciendo la gráfica, o simplemente si, una vez que termina todo el cálculo, puedo hacer una nueva gráfica de las predicciones. Ustedes ya tienen todos los valores aquí, ya pueden hacer la última gráfica con estos puntos. Por ejemplo, aquí que ya terminó la semilla, de calcularse todo, podemos poner las predicciones, podemos también hacer las gráficas de los datos. Voy a llevar estos. Aquí tenemos la gráfica de los datos, ya no necesito las iteraciones, los X para el modelo si los necesito, las predicciones, este estilo tampoco lo necesito. Y aquí solamente vamos a poner millón rojo. Revisemos. Datos de temperatura. Los últimos valores de teta con los que se quedó. Las multiplicaciones del cálculo del modelo y la gráfica de la predicción. Y este nos va a dar el último modelo que tenemos. Y si ustedes pueden ver, ya el comportamiento es muy parecido al del modelo lineal que obtuvimos por la ecuación normal. Entonces, recuerden, esta es una forma de visualizar precisamente la evolución de los hiperparámetros. Pueden hacer diferentes gráficas para visualizar cómo afectan los hiperparámetros. Por ejemplo, podemos crear una figura con fixAid igual a 10,4 en aspecto. Ponemos los valores de teta. Bueno, estos ya se inicializan acá. Vamos a dejar la misma semilla. Y puedo hacer esta gráfica. Bueno, aquí necesito poner un plt.subplot 1,3,1 que me haga la primer gráfica. 1,3,1 variante por descenso plt.subplot 1,3,2 y 1,3 1,3,3 llamo a este 3 veces y modifico puedo modificar muchos de los parámetros. Si en la figura perdón, si en la función agrego como parámetro que se le está mandando el número de iteraciones n aquí también lo puedo entonces definir y que este sea n lo voy a dejar por el momento yo así pero pueden explorar más comportamientos de de los sistemas y de los modelos a partir de estar modificando muchos de estos parámetros. Entonces voy a correr este lo que va a hacer es correr a crearme la figura con este aspecto un subplot de 3 y me va a correr 3 modelos diferentes. Entonces vean como aquí el modelo inició inicia en los diferentes puntos pero dependiendo dependiendo de los valores de eta que le asigné en cada modelo uno va lento pero va convergiendo este último también va al principio convergiendo pero después ustedes pueden ver se va abriendo este abanico en el comportamiento del modelo por lo tanto posiblemente este ya diverja y este último aún no no va más lento aún el valor inicial no se alcanza a ver y los pasos le están tomando mucho tiempo para la evolución de la de la convergencia o la posible divergencia. voy a bajar este valor de eta de este último del segundo modelo en la gráfica y vamos a tener una como ya lo hemos comprobado anteriormente una divergencia total en el modelo es inicial todo va convergiendo son las últimas evoluciones hay que graficar más datos tal vez para ver cómo termina el comportamiento este desde un principio ya ni siquiera los modelos aparecen ahí lo que implica que está divergiendo incluso ustedes pueden mover precisamente estos límites para evitar restringir el comportamiento vuelvo a correr la función y corro estas gráficas y me va a mostrar los diferentes comportamientos de los hiperparámetros que como les comentaba es precisamente esto lo que se tiene que estar corriendo muchas veces para lograr determinar cuál es el comportamiento final del modelo aquí estamos viendo los tres diferentes comportamientos de los valores de eta y cómo están evolucionando con cada valor de eta aquí habría que ver por qué este valor se quedó ya tan arriba tal vez requiere de la inicialización de no se hizo de forma correcta aquí se inicializa siempre con la semilla 0 vuelvo a correr semilla déjenme tomar definir la semilla aquí al inicio tal vez aquí estamos teniendo un detalle perdón aquí la semilla aquí la semilla y aquí la semilla vamos a ver si eso lo modifica y bueno en el correo que van a recibir ustedes de esta práctica van a poder tener la información de este script para poderlo seguir y desarrollar sus funciones sus modelos con los dos métodos de la ecuación normal y el gradiente por descenso tipo batch y ustedes tienen que implementar el gradiente estocástico y el gradiente por mini batch además de las funciones que nos permitan visualizar el desempeño del modelo en el caso de los gradientes por el desempeño del error cuadrático medio y también de la evolución de los parámetros de theta 0 y theta 1 para ir viendo cómo van tendiendo hacia o convergiendo o divergiendo dependiendo nuevamente de los hiperparámetros también en el correo van a recibir con qué parámetros deben de calentar su sistema de temperatura ya que no van a utilizar los mismos datos que se generaron aquí sino van a utilizar otros en función de lo que diga el correo bueno eso sería todo antes de terminar el video me gustaría hacer una puntualización respecto a los métodos del gradiente por descenso la metodología gradiente por descenso consta precisamente del cálculo del gradiente respecto de theta y el cálculo de la actualización de los valores de theta no obstante la cantidad de datos que se utiliza para el cálculo de gradiente es lo que hace la diferencia entre cada método por ejemplo el gradiente por descenso tipo batch utiliza todas las instancias disponibles para el cálculo del gradiente esto implica que al utilizar todos los datos el cálculo del gradiente se vuelve muy lento pero la determinación de los valores de los parámetros es decir las tetas se vuelve muy exacto por otro lado el mini batch utiliza un tamaño variable de cantidad de datos para el cálculo del gradiente esto lo hace más rápido pero también a la vez disminuye la exactitud de la estimación de los parámetros aquí pueden existir diversos métodos uno de ellos se conoce como ventana móvil la ventana móvil toma el n número de datos del tamaño del mini batch calcula el gradiente y después se mueve hacia la derecha para tomar los siguientes n datos de ese mini batch al terminar el cálculo o la actualización de los parámetros se vuelve a mover hacia la derecha para tomar los siguientes n datos del mini batch otra opción puede ser que este tamaño del mini batch se vaya modificando a un índice que se genera aleatoriamente y ahora tome los siguientes n datos del mini batch sin seguir un orden específico por supuesto en este caso el gradiente por descenso también se repite un número de iteraciones especificado por el usuario el tercer método de la variante del gradiente por descenso es el estocástico para este método se selecciona solamente una instancia al azar eso hace que este método sea incluso más rápido que el mini batch pero la exactitud de la determinación de los parámetros disminuye aún más este método suele utilizarse cuando se quieren explorar posibles valores de los parámetros que se desean estimar o determinar en un modelo por supuesto la determinación de qué método utilizar depende mucho de la cantidad de datos que tenemos y el tipo de modelo que queremos determinar precisamente algo de lo que se quiere observar en el desarrollo del reporte de la práctica del laboratorio es el comportamiento de la determinación de los valores finales de teta 0 y teta 1 en ese sentido se propone que se grafiquen como coordenadas teta 0 teta 1 en lugar de x y y los puntos de cómo va evolucionando cada uno de estos métodos por ejemplo para el gradiente por descenso el tipo batch esperamos un comportamiento más suave lento pero exacto a la convergencia en los valores de teta 0 y teta 1 en el caso del mini batch esperamos un comportamiento menos suave y un poco menos exacto pero con una tendencia muy parecida a la que podemos ver en la figura finalmente el estocástico debe de presentar una variabilidad más en los saltos entre los valores de teta 0 y teta 1 pero esto implica que la convergencia se haga en un número menor de pasos y de una manera muy rápida debido a la cantidad de datos que utiliza para la determinación del gradiente bueno espero que este video les sirva mucho para el desarrollo de su práctica y los espero en un próximo video